que dice tu hermana? allí anda el hombre lo quieres llevar a donde? allá para que el terry para que lo... para que lo hagan para que? para que lo hagan un amarre para que lo conviertan en perro oye no lo quieres o que? es muy malo para que lo conviertan en perro o en gato en que te quieres convertir campeón? en mariposa oye te lo das ya ves? hazle... hazle... hazle el sueño realidad llévatelo para allá siee lo van a que? a castrar primero lo van a sacar las pelotas? quiere compartir una mariposa le안�α te van al revés mismo lo escuchaste? cambio la consecuencia que tienes que pagar el sacrificio que vas a hacer ??? Se van a sacar las pelotas Ahora como que ya no escuchas verdad? Así es, estos son mis paisanos, son oaxaqueños Están trabajando aquí, colocando el dry wood A todo el edificio Y son unos buenos trabajadores, como somos los oaxaqueños? Vamos a ver A ver, di algo Di algo para todos Para todos los oaxaqueños, que nosotros comemos Capulines, Cicatanas Y todos los insectos que pueda haber en la tierra Eso es todo, a ver tu No, no, yo no digo nada A mi yo no quiero nada Mira, que no te de pena Para que sepan que los oaxaqueños son cabrones No, no, no Si sigues te voy a echar la policia, vale Ok A ver Platícanos como es el trabajo aquí Como es ganarse los dólares Esta bien fácil Esta bien fácil? Si, pues ahí con esos puertecitos Ahí de todas esas pipas Si se mira que esta fácil el trabajo Este Como yo le dije, la verdad ya no hay entrevistas Ahorita hablen Estos compañeros trabajadores Son Son buenos trabajadores Y así también Están ganando arriba de 45 la hora O cuándo? 53.50 ¿Cuándo? 53.50 53.50 Entonces pues la verdad pues A los trabajadores que se esfuerzan Merecen ganar un poquito más Y aquí estamos Así es que saludos a todos Mándale un saludo a tu carnal A los rivales Un saludo a todos mis carnales Que hay por ahí Y ánimo porque vinimos a triunfar En Estados Unidos Así es, aquí ya los miraron Y aquí andamos Hasta la próxima Hasta la próxima